En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a la oración insistente y a la perseverancia, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la enbreguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Al terminar este sábado el año litúrgico, Jesús desde Cristo Rey nos ha venido hablando de la inminente vuelta. Quisiéramos cuidarnos en la fidelidad, evitar los excesos y por sobre todo estar muy alertas, preparados y vigilantes y sobre todo reforzar aún más el hábito de la oración. Que la venida del Señor nos sorprenda, reunidos en ese cenáculo junto a María la Virgen, orando juntos y previniéndonos de todo lo que nos pudiera apartar del buen camino. Con los ojos fijos de la Madre, cultivemos las virtudes y sobre todo el hábito de la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, hoy en sábado, le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!